Hola amigos, soy de todo un poco y hoy 10 remedios para el reumatismo. El término reumatismo viene de la palabra griega reuma que significa hinchazón. Esta es una enfermedad aguda o crónica caracterizada por dolor y congestión de las articulaciones o en las partes musculares y fibrosas del cuerpo. Algunos remedios populares para combatirla son los siguientes. Número 1. Un remedio tradicional muy curioso pero altamente efectivo para la cura del reumatismo consiste en llevar siempre en el bolsillo del pantalón una patata pequeña la cual no se pudrirá sino que seguirá poco a poco secándose y endureciéndose. Y cuando esté muy dura se debe desechar para reponerla por otra nueva. Esto según creencias de algunas regiones. Número 2. Extraer jugos de hojas de mostaza, luego se calienta el jugo, se remoja en unas tiras de tela limpias y se aplica en las áreas donde se siente dolor. Luego se coloca encima de las tiras unas toallas para conservar el calor por más tiempo. Número 3. En Italia algunos aseguran que comer 10 aceitunas negras diarias cura el reumatismo. Número 4. En otros lugares se dice que para aliviar el reumatismo es necesario masajear con frecuencia la base del cuello, la boca del estómago, debajo de la nuez de Adán y la cien derecha. Número 5. Elaborar un alcohol para masajes con 20 gramos de flor de árnica, 20 gramos de lavanda, 40 gramos de romero, 40 gramos de hiperico y un litro de alcohol. Se introducen todos los ingredientes dentro de un recipiente y se deja 9 días macerando a oscuras. Durante ese tiempo se debe agitar cada noche. Luego pasados los 9 días ha de colarse mediante una gasa, exprimiendo bien las hierbas. Se aplica sobre la zona dolorida, friccionando y masajeando. Si la piel queda algo tirante, puede utilizar tras el masaje el gel hidratante de lavanda. Número 6. Preparar un jugo curativo con un diente de ajo, un cuarto de cebolla morada, una rama de perejil, una naranja y una vara de apio. Colocar todos los ingredientes en una batidora. Es importante que este jugo no sea colado. Tomar preferiblemente por la mañana. Número 7. Hervir 150 gramos de salvia en 2 litros de agua durante 10 minutos. Dejar reposar, colar y agregar al agua del baño. Número 8. Aplicar una cataplasma para su elaboración. Se debe llenar una bolsita de tela con flores de grama aromática e introducir dentro de 3 litros de agua. Dejar hervir durante 1 minuto y después se mantiene dentro del agua sin juego. Luego exprimir y aplicar bien caliente sobre la zona afectada. Número 9. Hervir varias hojas de nogal en 1 litro de agua. Añadir 3 cucharadas de sal marina. Seguir con la cocción cuando esté en ebullición. Retirar del juego. Realizar un baño con esta preparación todos los días por 15 días sucesivos. Número 10. Llevar un imán en el bolsillo. Según creencias populares en ciertas regiones. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.